La campaña pioneril Niños de Celia ubicada en la comunidad de Mota en el municipio de Pilón es un referente del trabajo con los círculos de interés. La matrícula aquí por ejemplo auxila en 350 pioneros distribuidos en esos círculos pero que también atendemos todo lo que tiene que ver con capacitación pioneril, capacitación a guías como tal. Esta instalación con un entorno natural tiene sus metas y objetivos de trabajo. Todos los colectivos que vienen aquí, que atienden el consejo, pues hacen el conocimiento de la historia como la tenemos ahí adentro, de fotos de niños como Otto, Padró, que nunca queremos perder el conocimiento sobre lo que vivimos con él. La referencia siempre sobre Celia, que para nosotros está viva. Tenemos fotos y pizarras escritas sobre la vida de nuestro pionero mayor, que fue nuestro líder indiscutible, Fidel Castro. Tenemos las áreas que queremos aumentar en el caso de las áreas de recreación, donde hay tío vivos, columpios y queremos aumentarlo, pero esta vez con un parque de construcciones rústicas como gomas, sogas, que permitan desarrollar actividades en el movimiento de pioneros exploradores. Los que allí laboran sienten la satisfacción de orientar a los estudiantes en profesiones necesarias para este territorio sureño. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.